Hola, 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 hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su canal cupones gratis, espero que se encuentren muy muy bien la mañana de hoy, bueno mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro por aquí dentro de la tienda de CVS y pues bueno vamos a realizar otras ofertitas aquí este de la tienda, estas ofertas que les voy a compartir son ofertas que comenzaron el día domingo este 18 de abril y se terminarán aunque será el día 24 de abril, así que pues bueno vamos a comenzar, vamos a lanzarnos por unos productos que nos están quedando completamente gratis, vamos a ver esta compra como nos va, ok, así que pues bueno vamos a ver los productos que estamos buscando por aquí y bueno este va a ser la oferta de estos productos de aquí de los Gillette, esta oferta de los Gillette nos dice que cuando compramos la cantidad de 2 nos van a dar 4 dólares en un extra box, bueno yo me había confundido yo pensé que estos rastrillos no estaban dentro de la oferta, bueno estaban a precio de 14.99 y estos 11.99 porque el día que viene no tenían las etiquetas pegadas aquí, entonces pues bueno me voy a estar llevando la cantidad de 2 de estos productos por estos 2 a 9.99 se me va a ser un total a pagar de 19 dólares con 98 centavos para estos productos yo voy a estar utilizando 2 cupones que llegaron en los libros de 4.11 que vienen siendo estos cuponcitos de aquí, ok, voy a usar 2 cupones de estos de aquí de los de Gillette de hombre voy a usar 2 cupones, voy a usar 2 cupones, me va a quitar la cantidad de 6 dólares, adicionalmente voy a estar usando un cupón de la máquina roja de 4 dólares, perdón de 5 dólares o en 20 en rastrillos y voy a estar utilizando un cupón de 6 dólares en la compra de 2 productos Gillette, dejen y se los enseño cuáles van a ser los cuponcitos de la máquina roja y bueno este es el cupón de 5 of en 20 y el de 5 of en 2, pensé que era uno de 6 of en 2 pero no es uno de 5 of en 2 entonces bueno, por aquí les voy a dejar las matemáticas de esta especial, sería 9.99 por 2, un total de 19 dólares con 98 centavos menos 6 en cupones manufactureros, menos 5.20 de la máquina roja y menos 5 dólares del cupón por la compra de 2 esta compra me queda por 3.98, me regresan 4 dólares en un extra box, dejándola completamente gratis y con una ganancia de 2 centavos esta oferta la voy a realizar solita, para realizar otras compras que quiero hacer bueno chicas, decidí mejor cambiar los Gillette estos por estas de aquí, que son las Venus porque estas Venus de aquí, para estas tengo el cupón de 6 of en 2, entonces mejor me van a quedar estas porque estas me van a quedar gratis y con una ganancia de 1 dólar y 2 centavos entonces en vez de las Gillette me voy a llevar estas de aquí y pues están mejores la verdad y bueno chicas, ahí está, decidí mejor utilizar las, ¿cómo se llama? los cupones de 3 dólares para las Gillette Venus y aquí está, miren cupón de 3, cupón de 3 el de 6 of en Venus, el de 5 of en 20 y aquí este, di un extra box, aquí está un extra box de 2 dólares con, bueno era un extra box de 3 dólares, pagué 0 dólares 0 centavos pero aquí me regresaron mis 4 dólares, así que pues bueno esta compra me quedó gratis y con una ganancia de 1 dólar, así que pues bueno, vámonos por el siguiente especial bueno mis chicas, este, les voy a compartir esta oferta de aquí que dice, gasta la cantidad de 40 dólares y te van a dar 10 dólares en un extra box, ok esta oferta de aquí, este, muchos me la han pedido que por favor se las haga completamente digital a veces es muy difícil sacar ofertas así porque pues ustedes saben que los cupones manufactureros nos ayudan muchísimo a bajar el costo de los productos, pero nada es imposible hay que encontrar la manera de hacer estas ofertas y pues también para poder ayudar a las personas que no pueden comprar el periódico, pues a veces está un poco caro entonces pues bueno, vamos a estar haciendo esta oferta como les digo completamente digital y vamos a estar comprando en esta oferta los productos de el Thai vamos a estar llevando un producto Thai por el precio de 5 dólares con 94 centavos aquí yo les voy a dar un consejo cuponero cuando ustedes utilicen cupones digitales en los productos del Thai como ven hay Thai Oxy, Febreze y Downy lleven el original en lo que viene siendo el original que no es este, es este de aquí el cupón de 2 dólares digital siempre pasa para estos productos lo mismo pasa con esos de ahí, así que pues ojo con eso, ok vamos a estar llevando también lo que viene siendo un producto de estos de los Thai Thai Pots, también por el precio de 4 dólares con 94 centavos, ok para sumar esta compra otra observación también, cuando ustedes quieran hacer esta oferta aquí en el circular te dice que la oferta está en la página 9, 10 y 11 y te vas a dar cuenta con este número de aquí la oferta va a tener este mismo número, ok porque a veces se confunden y quieren hacer la oferta dos veces y el límite es una sola vez entonces vamos a agregar aquí otros productos que entran en esta oferta y son los pañales, ok vamos a estar agregando lo que viene siendo un paquete de pañales de estos de los Ninja, Ninjama que son pañales para dormir vamos a estar agregando uno de estos por el precio de 9 dólares con 99 centavos, ok a esta oferta le vamos a estar agregando los pañales estos de los Easy Up pero necesitamos los que digan de 5 a 7 de 5, de 5 los que están, este es de 2 a 3 este es de 2 a 3 creo que son estos de aquí déjenme los voy a checar rapidito bueno mis chicas, estoy buscando los Pampers ok, los Pampers que digan de 5 a 7 así como, ¿dónde están? ay, por aquí vi uno de ellos son así como estos como estas bolsitas de aquí pero que digan de 5 a 7 porque para esos tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota entonces pues bueno y como les digo pues vamos a ir a buscar esos de aquí en mi tienda no hay pero ya les dejo esa información ok, voy a agarrar voy a agarrar estos de aquí para hacerles como la idea ok, como la idea de compra porque no hay, no hay, no hay, no hay bueno, entonces vamos a agarrar lo que viene siendo 2 Pampers recuerden que tienen que ser de 5 a 7 estos están por el precio de 9 dólares con 99 centavos entonces vamos a estar comprando la cantidad de 2 por los 2 se nos va a hacer un total a pagar de 19 dólares con 98 centavos vamos a estar agregando como les dije un producto del Tai o estar agregando un producto del Tai Pots y vamos a estar agregando un producto de estos de los Ninjama que también entran en esta oferta entonces bueno ahí están todos los productos y vamos con las matemáticas por aquí los productos de los Pampers están 9.99 más los Ninjama también están ese precio vamos a ponerles por 3 más 4.94 de los Tai más 5.94 de los otros Tai se nos hace un total de 40 dólares con 85 centavos bueno, para esta oferta para los productos estos de los Pampers tenemos un cupón digital les voy a enseñar el cupón digital es de 4 dólares en la compra de dos productos Pampers para los productos del Tai y el Tai Pots tenemos cupones de 2 dólares ok, aquí está el del Tai y el del Tai Pots también se ve exactamente igual que es de 2 dólares esto es para las personas que tienen pues cupones digitales si ustedes tienen manufactureros del P&G pues los pueden utilizar también ok, para los Ninjama tenemos un cupón de 3 dólares que es este cuponcito de aquí este también es un cupón digital de la aplicación ok, así que pues bueno vamos a estar descontando esos cupones para estos productos después de descontar todos los cupones digitales que viene siendo el de 4 para los Pampers menos 2 y 2 de los Tai y menos 3 del Ninjama nuestro total es de 29 dólares con 85 centavos aquí como estamos gastando la cantidad de 19.98 más 9 de acá estamos gastando pues la cantidad casi de 30 dólares vamos a usar un cupón de la máquina roja que diga 5 dólares of en 30 en productos de bebé así que vamos a descontar ese cupón bajando nuestra compra a la cantidad de 24 dólares con 85 centavos ok, recuerden que aquí al gastar la cantidad de 40 nos regresan 10 dólares en un extra box dejando al fin del día esta compra de parte de CVS por el precio de 14 dólares con 85 centavos pero la cosa se pone buenísima porque la aplicación de Ibota para los Ninjama tiene un reembolso de 2 dólares límite de 3 pues bueno aquí nos va a regresar 2 dólares y para los Pampers Easy Apps que les había dicho que debe ser de la cuenta de 5 a 7 de 5 a 6 perdón tiene un reembolso de 1 dólar con 50 centavos entonces de parte de Ibota como estamos llevando 2 Ibota nos va a regresar 3 y de los Ninjama nos va a regresar 2 Ibota nos va a regresar la cantidad de 5 dólares dejando al fin del día todos estos productos por el precio de 9 dólares con 85 centavos si lo dividimos para los 5 productos nos quedan en 1 dólar 97 centavos si es que ustedes no encuentran pues los productos para los los productos estos de los dice más más grandes pues esta compra les quedaría 3 dólares más cara o sea 12 dólares 9 10 11 12 12 85 12 85 dividido para 5 productos les quedaría 12.85 dividido para los 5 en 2 dólares 57 centavos que igual de todas maneras a mí se me hace un buen precio ya que pues recuerden que esto es solamente con puros cupones digitales no están gastando en periódicos no están gastando en nada más solamente digitales este es mi código de referencia de Ibota si tú quieres ser parte de mi equipo aquí te voy a dejar este un vídeo en la caja de información en el primer comentario traten de revisar los comentarios mis chicas ya que ahí yo les sé poner vídeos extras que les pueden ayudar con sus compras a veces hay vídeos que aún siguen vigentes y pues reembolsos y toda la cosa entonces por favor si ustedes gustan pasar a revisar los comentarios se los agradecería mucho y ahí van a encontrar el link de cómo funciona Ibota y también para que se la descarguen ok entonces pues bueno ahí está esta oferta espero que les sea de ayuda espero que les funcione y les sirva ya saben ustedes que pues yo estoy tratando aquí de hacerles una oferta digital para las personitas que no tienen cupones manufactureros así que pues bueno mis chicas y mis chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así no se olviden de regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay nuevo vídeo y pues bueno ahora sí yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye